No le he visto venir Hola, tengo una reserva ¿Cuál es su nombre? Desde que te fuiste mis labios se sienten desnudos sin ti Tu ausencia en mi piel Mi boca sin ti Me siento perdido, tonto y confundido si no estás aquí No soy yo sin ti No soy yo sin ti Es que no soy yo sin ti No soy yo sin ti Sin bigote, Vicente no es del bosque Sin bigote, un langostino no es un Rodolfo Solo un langostino que mantiene su bigote completo Es un langostino de calidad superior Elige Rodolfos de Pescanova Elige Bigote Elige Rodolfo de Pescanova Elige Rodolfo de Pescanova Elige Rodolfo de Pescanova